Sentí senos de ti al mirar que devorabas, con la vista a un caballero, al que fue tan capaz de comprarte con dinero. ¡Qué tristeza, mujer, y qué desgracia que el metal haya apagado tu fragancia! Ya que importa, princesa de colores, pues aunque sufra y llore tus amores, te tendré que olvidar con otras flores. Ya no miro ni beso tu retrato, ¿para qué si te compró todita ese ingrato? Gracias.